¡Gracias! Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue Maripi? Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue Celucín? ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue Tomate? Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo sí, tú, yo no, ¿y quién fue? ¡Cookín! Tomate me quitó mi galletita 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 Tomate me quitó mi galleta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!